Muy bien, seguimos entonces acá con nuestra sesión número 2 del Summit Virtual sobre soluciones de seguridad para sistemas penitenciarios. Muchas gracias por seguir con nosotros a todos nuestros asistentes para ver el tema soluciones integrales de seguridad electrónica para sistemas penitenciarios. Me acompaña Juan José García Ruiz, es el director comercial para América Latina de Magal Security Systems, a quien acabamos de ver en el panel y ahora nos va a presentar las soluciones que parece la marca para este tipo de espacios. Antes de pasar y dejar a Juan José con su presentación, la recomendación de siempre es que las preguntas o comentarios las hagan en la pestaña de chat del costado derecho de esta plataforma y la leeremos al final de la presentación, una vez nuestro conferencista termine con su chat. Así que adelante, Juan José, nuevamente te saludo. Muchas gracias por acá, por estar con nosotros y adelante con la conferencia. Gracias, Duván. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver el tema de las soluciones integrales de seguridad electrónica para los centros penitenciarios. Un poquito de introducción sobre la empresa. Magal Security Systems fue fundada en 1969 y fue constituida en Israel. Es una empresa privada a partir del 2021 y es propiedad del grupo Aeronautics. Tiene una base instalada en más de 100 países. Es líder en proporcionar productos, soluciones y soluciones de seguridad electrónica. Nos especializamos en la seguridad y gestión de sitios estratégicos. Ofrecemos soluciones llave en mano, comprensivas y hechas a la medida. Y tenemos el portafolio más amplio de tecnologías concebido y fabricado por la misma empresa. Además de contar con diferentes certificaciones ISO. Tenemos presencia global a nivel internacional. Tenemos nuestro corporativo que está en Israel. Y nuestras oficinas que atendemos al resto de los países del mundo. En América tenemos a Canadá, Latinoamérica. Tenemos oficinas en México que está en Latinoamérica. Tenemos oficinas en España, en Rumanía, en India y en Kenia. Y atendemos a diferentes verticales. Entre ellos, por supuesto, el de las prisiones. Tenemos más de 361 prisiones protegidas por nuestras tecnologías. Y con más de 50 años de experiencia. Bueno, ya entrando en el tema de los sistemas de... integrales de gestión para los sitios estratégicos como son las prisiones. Una de las tecnologías que se deben de utilizar son los sistemas de control y comando. En este caso, nosotros tenemos una plataforma que se llama FortisX. FortisX. Que es un sistema de integración, por llamarlo coloquialmente. Es un sistema C4i. El cual integra todos los subsistemas dentro de una misma plataforma. Es decir, que desde el mismo sistema puedo administrar el video, el CCTV. Puedo administrar los sistemas de detección perimetral. Puedo administrar la parte de controles de acceso, de incendio. El reconocimiento facial. Las fuerzas móviles en el campo. La parte de ciberseguridad. Parte de puertas inteligentes. Puedes, imagen térmica, etc. Todo dentro de una misma plataforma. La intención con esto que es tener una mejor administración de los recursos. Y juntar la parte de los recursos humanos. Del personal que elabora en la empresa o en la institución. De la parte tecnológica. Todos los subsistemas que se tienen operando en el penal. Y aparte, la parte de las normas, procesos y procedimientos. Todo esto dentro de la misma solución. La intención es tener tres monitores en la cual de un lado se vea todo el tipo de eventos que están sucediendo dentro de las instalaciones. Y tener todos los procedimientos que debe seguir un operador cuando surja un evento. En una pantalla central podemos tener un mapa georreferenciado en donde nos ubique todos los puntos de alarma. Donde se están generando. Y del lado derecho podemos tener el video, el CCTV en tiempo real de lo que está pasando en ese punto en particular. Básicamente es la función general. Además de brindarnos muchos reportes personalizados. Y además de ser escalable. Cuando llega una alarma si alguien no la reconoce puede escalar a su jefe superior. Y si no es reconocida en un tiempo predeterminado. Sigue escalando hasta llegar al nivel más alto. Otra de las tecnologías que se utilizan es la parte de la ciberseguridad. Como lo mencionábamos en el panel es un aspecto bastante importante. Pero lo que nosotros desarrollamos como Magal es este sistema físico para la ciberseguridad. En la cual consta de estos switches que ven en la imagen. Es un switch. Y de aquí se le conectan prácticamente todos los dispositivos de seguridad que existen en el centro penitenciario. Ya sea el CESCB, el control de acceso, el perimetral, etc. Perdón, un segundito. Sí, perdón. Entonces lo que hacen estos switches es que todo el tiempo están administrando la red. Están viendo cuánta información está traspasando a través de ella. Y puede ser monitoreada desde el centro de control y comando. En caso de que surgiera un evento. El mismo sistema automáticamente puede bloquear el nodo. Para que no siga el hackeo de la red como tal. Otros de los sistemas de detección. Son los sistemas de detección perimetral. Que es la primera línea de defensa en áreas exteriores. Lo que se tiene es una infraestructura en los penales. Que regularmente cuentan con murallas de 6 metros de altura. Y posteriormente cuentan con unas zonas limpias. Digamos que les llaman anteriormente. Se llaman zonas de hombre muerto. Ahora les llaman zonas de nadie. En el cual es una línea divisora entre dos tipos de barreras físicas. Y posteriormente ya vienen las edificaciones de los centros penitenciarios. Entonces lo que se recomienda. Dependiendo del tipo de nivel de seguridad. De cada uno de los centros penitenciarios. Son el diferente tipo de barreras y anillos de seguridad electrónica. Que se deberían implementar. Es decir, si tenemos sitios de alta o máxima seguridad. Debemos contemplar que todos ellos deben de tener redundancia. Tanto en equipamiento. Como en barreras físicas. Como en la infraestructura como tal. Redes de comunicación. Redes de alimentación eléctrica. Entonces dentro de los sistemas de seguridad perimetral. Tenemos sensores que van enterrados. En medio de la zona de hombre muerto. Por ejemplo que este es un campo volumétrico invisible. Que puede generar un campo electromagnético. Que cuando alguien lo atraviesa. Genera una alarma muy puntual. Indicándote en donde está el intruso. O el que está intentando fugar. O bien en vez del cable enterrado. Que es electromagnético. Se puede suministrar. De fibra óptica. Igual va a detectar todos los movimientos. Toda la vibración. Cuando alguien pase caminando por encima de él. O cuando alguien haga un túnel. Para pasar por debajo. Otro de los sistemas que tenemos en el mercado. Son los sistemas de alambre tensado. Que es como se ve en esta imagen. Que es una barrera física como tal. Es una reja. La cual cada uno de los alambres. Son alambres de púas. Están conectados a un sensor. Entonces cuando alguien intenta burlar esta barrera física. Ya sea trepándola. O cortando los alambres. Te va a generar una alarma. Indicándote el punto en donde está la alarma. Tenemos barreras censadas decorativas. En donde hay barreras. En ciertas áreas. Por ejemplo. Puede ser áreas de juzgados. Áreas de policía federal. En donde no son requeridas. O necesariamente tan agresivas. Sino son rejas físicas. En la cual llevan sensores internos. Que no se ven. Y cuando alguien trata de cortar la reja. Brincarla. O pasar a través de ella. Va a generar alarmas. O bien tenemos sensores de microondas. Para este tipo de áreas. Donde son áreas abiertas. Áreas limpias. Donde tienen línea de vista. Entre un receptor y un transmisor. Y cualquiera que atraviese. La señal que se genera. Entre el receptor y transmisor. Que es un NAS de microondas. Te va a generar también un evento. La fibra óptica enterrada. Que es la que mencionaba. O también la fibra óptica. Que puede ir montada. Sobre los cercos. Digamos. En este caso. Se muestra aquí una reja. Una malla. O una tipo de reja de electrosoldada. En la cual puede ir. Un sensor de fibra óptica. En medio del cerco. Y cuando alguien intente cortarla. Levantarla para pasar por debajo. O tratar de escalarla para brincar. Pues nos va a generar una alarma puntual. Otras de las tecnologías. Son con cámaras. Instaladas alrededor de los perímetros. Aquí se ven algunas imágenes. De algunas cámaras. Estas con análisis de video inteligente. Para registrar. Cuando hay un seguimiento. De una persona que esté en el área. Un rastreo. Y determinar. Para dónde se está dirigiendo. Tenemos sistemas de detección de túneles. Como mencionábamos. Uno puede ser el de fibra óptica. U otro puede ser a través de sensores geofónicos. Como se muestra en esta imagen. Aquí sobre el muro. Sobre la muralla perimetral. Ahí tenemos unos sensores que son geofónicos. Que generan un campo. Un cilindro. Digamos. De detección alrededor. Y cualquier vibración. O ruido que se genere. Por debajo del subsuelo. Lo van a recibir estos geofónicos. Y nos van a indicar. El punto. Por donde viene el túnel. Por donde viene la excavación. Y también tenemos radares. De corto alcance. Que van montados. Sobre infraestructura también. El cual. Pues funciona como un radar de aire. Pero son radares de tierra. Y nos identifican. En donde. Por donde hay movimiento. En el área de protección. Otro de los sistemas. De los subsistemas. Que se utilizan. Para los. Centros penitenciarios. Pues es el circuito cerrado. De televisión. Que se le llamaba. Comúnmente. O anteriormente. Pero como decía. Mi compañero Manuel. Ahora son sistemas. De videovigilancia. Ya todos trabajan. A través de la red. Y en donde existen. Todo tipo de modelos. Ya sean cámaras fijas. Que son con lentes convencionales. De día y noche. Cámaras tipo domo. Que son. Que pueden ser PTZ. Con movimiento. También día y noche. Cámaras tipo domo. Pero fijas. Cámaras tipo bala. Con lentes infrarrojos. Cámaras lectoras de placas. Para accesos. Vehiculares. Cámaras con lente de. Como se le conoce comúnmente. De ojo de pescado. Cámaras antibandálicas. Que van en las partes internas. Donde están. En las celdas de los internos. Por ejemplo. Cámaras parmonarámicas. Y cámaras que se montan en las esquinas. Hay una infinidad. O diferencia. Depende de la necesidad. O el área en donde se vaya a instalar. Cada una de estas. Cámaras. También tenemos cámaras térmicas. De largo alcance. Que pueden ver. Hasta 25 kilómetros. Tiene dos lentes. Uno térmico. Que ve el calor. De las cosas. Y uno. Un lente convencional. Que ven. A color. Que es un lente día y noche. Es PTZ. Se puede mover. 365 grados. Cámaras de medio no alcance. Que ven hasta 5 kilómetros. Que también son PTZ. Y también tienen los dos lentes. O cámaras de corto alcance. Que pueden ver. Hasta un kilómetro. Con imagen térmica. Estas son para usos. Muy exclusivos. Muy estratégicos. Regularmente. Se utilizan. Una de ellas. No se requiere más. Sirve como apoyo. Para ver. Más allá del perímetro. Más allá de tus barreras. Perimetrales. Para ver. Qué es lo que sucede. O qué pudiera llegar a suceder. Fuera del centro penitenciario. En cuestión de. El BMS. Es un sistema. De administración de video. En el cual tiene embebido. El analítico de video. Y hay un número. Amplio. De tipos de analíticos. De analíticos. Que se tienen. Como tal. Este sistema. De administración de video. Es para multisitios. Es decir. Puedo tener. Varios centros penitenciarios. Comunicados. Interconectados. Con un solo. Administración. O administrador de video. De los analíticos. Que hay. En el mercado. Que se utilizan. Que se pueden utilizar. Dentro de los centros penitenciarios. Es el reconocimiento facial. El reconocimiento de matrículas. El seguimiento y clasificación. El rastreo de vehículos. Y de personas. Identificación. De objetos olvidados. Identificación. De objetos sustraídos. Conteo de personas. En un área. Y con este tema. Y con este tema. De la pandemia. Hoy en día. Está también. El uso de la mascarilla. De deportación. De la mascarilla. El merodeo. De gente. En áreas. Controladas. Si hay multitudes. Aglomeración de gente. Que se puede hacer. Representar un motín. Ver zonas calientes. En donde. Es donde se junta más la gente. Y tiene una búsqueda. Forense avanzada. En caso de. De hacer una investigación. El búsqueda. Y paradero. De sospechosos. Es decir. Con el mismo reconocimiento facial. Yo puedo ver. En qué áreas. Estuvo una misma persona. Durante todo el día. Con una búsqueda. Avanzada. Y admite. Sistemas de vigilancia térmica. Otra de las tecnologías. Que se utilizan. En los centros penitenciarios. Son los drones. Los drones autónomos. Bueno. Ya comúnmente. Todos conocemos. Que es un drone. Son aeronaves no tripuladas. Que se manejan remotamente. Y. Pues tiene. Respuestas automáticas. Tiene. Puede tener un patrullaje. En los. Cercos. Perimetrales. Para hacer rondines. Perimetrales. Desde el área. Desde el aire. Puede ser. Detección autónoma. De. Humanos y vehículos. Puede darle. Seguimiento. De objetos. Y activos. Y tiene detección autónoma. De incendios. Y de gases. También lo que se utiliza. Son los antidrones. Y también. Anti. UAVs. Que son aviones no tripuladas. No tripulados. Esto es lo que hace. Los sistemas antidrones. Generan un domo. Podemos ser varios de estos domos. Dependiendo del tamaño de. De la prisión. Y lo que hace. Es que es esa cúpula. Que permite. O que detecta. Cuando un dron. Entra en un área protegida. Un área prohibida. Entonces. Esto. Lo que hace. Es que además de identificar. Que tenemos un dron. O no. Un avión no tripulado. Volando encima del área protegida. Manda la señal automáticamente. A una cámara. De imagen térmica. La cual. Se dirige automáticamente. A través de. Georeferencia. Geoposición. A el punto. En donde está. El dron. Y también. A través de otra antena. Que es. Un. Un. Jammer. Que corta la comunicación. Del dron. Apunta. Hacia el mismo. Hacia el mismo punto. En donde nos está mandando. El radar. La detección. Del dron. Y lo que hace. Es que manda la señal. Para derribarlo. Hay algunos otros dispositivos. Que pueden tomar. El control del mismo dron. Para poderlo aterrizar. Y ver que es. Lo que tenía. Lo que alcanzó a grabar. O a monitorear. Ese. Ese dron. Como tal. Esto. Obviamente. Está integrado. A la plataforma. De gestión. Y de control. Y comando. Para manejarlo. Desde el mismo. Desde la misma plataforma. Los aviones no tripulados. Pues como les decía. Son. Son. Este aviones. Son aeronaves. Que se manejan. También remotamente. La diferencia. Entre un dron. Y un avión no tripulado. La. La. O la principal diferencia. Es la velocidad de vuelo. Y adicional. El tiempo. Que tienen. Para mantenerse en el aire. Regularmente. Depende de la tecnología. Pero el tipo de dron. Puede haber los drones convencionales. Que hay en el mercado. Comúnmente. Que tienen entre 15. 20. O máximo. Hasta 30 minutos de vuelo. Pero un avión no tripulado. Puede darte hasta 24 horas. Continuas. En el aire. La visión. Es estática. Es decir. Aunque esté volando. A una velocidad muy lenta. En la cámara. No se. No se nota. El cambio. Parecería que estuviera volando. Fijamente. Lo que tienen. Es una carga. En la nariz. En la parte frontal. Con. Que puede ser intercambiable. Se le pueden poner. Diferentes tipos de cámaras. Cámaras térmicas. De mediano y largo alcance. O cámaras. Día y noche. O bien. Se le puede cambiar. Y poner un. Un sistema de intercepción celular. Obviamente. Esto. Siguiendo todas las. Regulaciones. Que se tengan. En cada país. Con esto. Pues. Puedes mantener un avión. Volando encima del área. Y estar cachando. Toda la información. Que. Estén saliendo. De una llamada. De un celular. En la parte. Del cinturón. Se le puede poner. Diferentes tecnologías. También. Por ejemplo. Un radar. O bien. Fotografías. De alta definición. También cuentan. Con analíticos. De video. Y toda la información. Viaja en tiempo real. Al centro de control y comando. O al C5. O. Al personal. Que está en campo. También. En la parte del control de acceso. Hay diferentes tecnologías. Unas de ellas son. Para el control de acceso. Vehicular. En la cual. Para los centros penitenciarios. Es muy importante. Contemplar este tipo de tecnologías. Que son barreras físicas. Que detienen. A vehículos en movimiento. Intentando. A pasar. A través de los. De los accesos vehiculares. Ya sea. Con. Pilonas. Con plumas. Con barreras dentadas. Y dependiendo de la necesidad. Pueden ser. Tan robustas. Como para antiterrorismo. También lo que se utiliza. En los accesos de control vehicular. Son sistemas de detección de placas. Para detectar si un vehículo. Tiene acceso. Ya está permitido su acceso. Si es de algún funcionario. O de personal que trabaja en el penal. O de algún visitante en particular. Tenemos el registro de visitantes. A través de los mismos lectores. Y la revisión de los vehículos. En la parte inferior. Del vehículo. Con cámaras. Escaneándolos. Y determinando. Ya se tienen bases de datos de los vehículos. Entonces compara. El cómo debería ser la parte inferior. De un vehículo marca tal. Contra el visitante. Y en esa comparativa. De puede detectar. Si tiene algún dispositivo. O artefacto adicional. Que no debería de tener. Esto regularmente. Se utiliza. Para los proveedores. Que tienen acceso. Al área del penal. En la parte de control. De acceso peatonal. Se tiene un registro de visitantes. Electrónico. De forma lógica. A través de lectores de acceso. Pueden ser. A través de biométricos. Como cuella digital. O puede ser a través del iris. Del rostro. O de la lectura. De las venas. De las manos. Es decir. No todas las manos. No todos tenemos las mismas. Venas. O forma de las venas. En las manos. Entonces. Lo que hace es que. Hace como una radiografía. De la mano. Y es lo que te distingue. De los demás. En la parte de los torniquetes. Las barreras físicas. Que pueden ser. Tipo tripoide. Que son los que giran. O tipos de medio cuerpo. De cuerpo completo. De ópticos. O de bandera. Ahí depende la necesidad. Y el área donde se vaya a instalar. Si son en el área de oficinas. Puede ser en medio cuerpo. O en área de visitantes. Pero en áreas ya confinadas. Pueden ser tipo de medio. De cuerpo completo. Y revisión de vehículos. O bueno. Se quedó ahí mal. En la parte de monitoreo. Y control automático de puertas. Otra de las tecnologías que se utiliza. Es automatizar las celdas. Es decir. Que sean aperturadas. Desde forma remota. Y no es necesario utilizar llaves. Y estar abriendo. Y cerrando cada una de las celdas. Esto se hace a través. De una red de PLCs. Que son unas. Tarjetas lógicas. Donde se tienen también platinas. En los diamantes. Y desde un solo botón. Pueden aperturar diferentes celdas. O bien. En modo de emergencia. Si se presiona un botón. Se pueden aperturar todas al mismo tiempo. Y se abren unas. Y se cierran otras. Haciendo unas esclusas. Para generar pasillos. Hacia salidas. En caso de. Por ejemplo. Incendio. Terremoto. Sismos. Motín. No sé. Además de. De otras tecnologías. Que se utilizan. En los centros penitenciarios. Como en las instalaciones especiales. Que es la detección. Y la extinción. De fuego. El conmutador telefónico. Y la automatización. Que tiene que ver. Con el saber. Cómo están operando. Todos los dispositivos. Para que sigan. En operación. De una prisión. Por ejemplo. Cómo está operando. El aire acondicionado. Cómo están trabajando. Los UPS. La red eléctrica. El aire. De presión. El monitoreo. Del site. La temperatura. La humedad. El flujo de aire. La iluminación. La planta de emergencia. Etcétera. Otras de las tecnologías. Que se utilizan. En los centros penitenciarios. Son los sistemas de voceo. En la cual. Se tienen altavoces. Para dar indicaciones. En ciertas áreas. Los sistemas de intercomunicación. Que son. Intercomunicadores. Que se tienen. En cada una de las celdas. Para que los custodios. Puedan tener comunicación. Con los centros de control. Y comando. O con las. O con los diamantes. En la red administrativa. Pues tener. Micrófonos. Teclados. Y bocinas. Y alarmas de pánico. En la parte. De detección de objetos. Y sustancias prohibidas. Esto es para los accesos. Tanto de personal. Que elabora. En las prisiones. Como de los visitantes. En cada uno. De los diferentes filtros. Existen. Que son. Arcos detectores de metales. Para evitar que personas. Entren con. Armas. Ya sea de fuego. O armas blancas. Cuchillos. Navajas. Equipos manuales. Para la detección de metales. También las paletas. Para hacer un recorrido. De la persona. Un escaneo. De la persona. Equipos de inspección. Por rayos X. Los túneles de rayos X. En donde se meten. Los portafolios. O las maletas. O todo lo que se vaya cargando. Para hacer una inspección interna. Y evitar. Que vayan. Diferente tipo de. De materiales. O sustancias prohibidas. En el interior. Equipos para la detección de explosivos. Ya sean portátiles. O fijos. En la cual. Se toma un rastro. Un registro. De una persona. Ya sea de su bolsa. De su mano. De su cuerpo. Para ver si no. Hay. Ha manejado. Un tipo de explosivos. O de droga. En la parte. De las sistemas de redes. Se deben de contemplar. En los centros preintensiarios. Hacer toda la red de voz. Y toda la red de datos. En donde se van a comunicar. Todos los sistemas. De seguridad electrónica. En la parte de. De informática. Pues todo lo que tiene que ver. Con los sites. Con los servidores. Con las estaciones de trabajo. La parte de videoconferencia. A distancia. Lo que tiene que ver. Con televisita. Y teleconferencia. En la parte de división celular. Todo lo que tiene que ver. Con el bloqueo de las señales. Los llamas. O. En la parte de detección celular. En cada celda. Va montada una antena. Que cuando sale una llamada. Una llamada celular. Detecta que está saliendo una llamada. El acondicionamiento. De todo lo que tiene que ver. Con el C4. O el C5. Que tiene que ver. En los video walls. Las estaciones de trabajo. Los muebles. Las pantallas. Los servidores. Etcétera. En el C5. En los países. Entre ellos. Tenemos a México. En donde. Si se ve. En muchos de ellos. Se muestra. Por ejemplo. Prisión. De alta seguridad. En C9. Es decir. Todo lo que ven aquí. Es todavía. Mucho más grande. De lo que se muestra. Pues gracias. Gracias por su tiempo. Y con esto. Concluyo la. La presentación. Gracias. Gracias Juan. Por tu presentación. Excelente. Tremendo listado. Tienen ustedes. De proyectos. De. En prisiones. En todo el mundo. Qué importante. De ese aspecto. También. Ahora. Entonces. Abrimos. El chat. Para preguntas. Comentarios. Frente a la presentación. Que acabo de hacer. Nuestro presentado. Juan José García. A partir de este momento. Pueden hacer sus comentarios. Mientras tanto. Leo. Un par de comentarios. Que nos hizo. Arturo. Ernesto Moncayo. Durante la presentación. Hace como una especie. De sugerencia. Que dice. Que en centros penitenciarios. Las soluciones. Deberían ser. Antivandálicas. Y en algunos casos. Explosion proof. A prueba de explosiones. Tienen ustedes. Esas soluciones. Juan también. Sí. Es correcto. En realidad. Es correcto. Lo que menciona. Arturo. Arturo Ernesto. Hay áreas. En donde realmente. Se requiere tener. Este tipo de dispositivos. Que sean antivandélicos. Y a pruebas de explosión. Por ejemplo. En las áreas. Confinadas. De alta. Máxima. Y mediana seguridad. De los módulos. Pero hay áreas. En donde no necesariamente. Se requieren así. Como en las áreas. De estacionamiento. En las áreas. De pasillos. En las áreas. De juzgados. En las áreas. De policía. Federal. Por eso. Es que se hace un análisis. De en qué áreas. Se puede determinar. Qué tipo de dispositivos. Se pueden utilizar. Perfecto Juan. Mientras tanto. También. Si no tenemos preguntas. Les sugiero. A cada uno. De los asistentes. Que Magal. Tiene su. Su boot. En el espacio. De esta plataforma. Pueden ingresar ahí. También. Pueden descargar material. Pueden hacer un poco más. A fondo. Lo que ofrece. La marca. Para este tipo de espacios. Y otros espacios. En general. Así que. También invitados. A que. Participen activamente. De los boot. Qué certificaciones. Internacionales. Deben tener. Los equipos. De acceso. De CCTV. IP. Etcétera. Pregunta. Nuestro amigo. Ernesto. Un callo. Sí. Bueno. Deben. De tener. Las. Que se. Las que se usan. Regularmente. O comúnmente. En el mercado. Que es. Las normas. Internacionales. Aquí. En el mercado. De México. En el mexicano. Actualmente. El gobierno. Ha nuevo. Puestas. Nuevas disposiciones. Para. El tipo de. Introducción. Al país. De. De productos. Que se fabrican. En el extranjero. Que regularmente. Mucha de la tecnología. Viene del exterior. No se fabrica localmente. Entonces. Es que son las. Las normas. ¿No? Entonces. Eh. Con las. Regulaciones. Internacionales. Eh. De la FCC. Eh. Son. Son. Con las que se deben. De cumplir. ¿No? No hay un requerimiento. Muy particular. Obviamente. Como comentábamos. En el panel. Eh. Debe de existir. Una regulación. Eh. Por los. Por los altos. Niveles de gobierno. En donde tengan que tener. Especificaciones claras. De qué sistemas. Y qué productos. Se deben utilizar. Dependiendo en el área. Donde se va a utilizar. Obviamente. Eh. Apoyados. A través de los expertos. ¿No? A través de consultores. A través de fabricantes. Para determinar. Qué es lo mejor. Y qué tipo de tecnología. Es la que se debería de implementar. Así es. Excelente. Vamos a ver. Si alguien más. Tiene alguna pregunta. Si no. Entonces. Vamos cerrando este espacio. Mientras tanto. Vamos nuevamente. Agradecimiento. Total. Por el. Apoyo. Por la participación. En estos dos espacios. Tanto en el panel. Como en la conferencia. De soluciones integrales. De seguridad electrónica. Para sistemas penitenciarios. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Y bueno. Esperamos tenerte. En otro tipo de espacio. Y más adelante. De esta clase. Con todo gusto. Y muchas gracias a ustedes. A nuestros asistentes. Entonces también. Muchísimas gracias. Por participar en este espacio. No se desconecten. Que solamente. En 15 minutos. Seguimos con la sesión. Número 3. De este summit. Sobre soluciones de seguridad. Para sistemas penitenciarios. Así que. Vamos a pasarlos. A la siguiente sesión. Y en 15 minutos. Solamente. Iniciaremos. Para que. Que sigan conectados. En este espacio. Que organiza ventas de seguridad. Con el apoyo de nuestros patrocinadores. Que tienen sus booths. Ahí en la plataforma también. Y los pueden visitar. Muchas gracias nuevamente. Y ya nos vemos entonces. Entonces conecten. Hasta luego. Bye bye.